En 2017, el acuario socorrió a 15.078 personas en el Mediterráneo Central, un 34% más que el año anterior, según anunció este lunes SOS Mediterráneo. El barco humanitario es fletado por esta organización y operado también por Médicos Sin Fronteras. SOS Mediterráneo precisó en su informe anual que entre los rescatados hubo 3.452 menores, un 83% no acompañados. Esos rescates se producen en un año en el que, según las últimas cifras de la Organización Internacional de las Migraciones, murieron en ese mar más de 3.100 personas. En total, el acuario se efectuó 102 operaciones de salvamento y otras 27 de transbordo, en las que recibe a inmigrantes salvados por otros barcos. La cofundadora de la ONG, Sophie Bo, indicó que 2017 fue un año muy difícil en el que su trabajo se ha complicado con la campaña de criminalización de las ONG, dijo, principalmente por parte de Italia, y la legitimación de los guardacostas libios para los rescates. Su organización subrayó que el Mediterráneo central que separa Italia de Libia es la ruta migratoria más mortal del mundo, tanto por su distancia como por su peligrosidad. La mayor parte de los inmigrantes rescatados proceden del África subsahariana y del Cuerno de África. En 2017, el presupuesto de la ONG ascendió a 3,6 millones de euros, un 63% más que en 2016, procedente en un 93% de donaciones privadas.